el 28 de octubre de 2023 la muerte de matthew perry sacudió al mundo del entretenimiento el entrañable actor que conquistó a millones con su papel de chandler bing en la icónica serie franks perry fue encontrado sin vida en su residencia en los ángeles en su jacuzzi la noticia que se difundió rápidamente como si una fans colegas y amigos del actor quienes lo recordaron como un ser humano excepcional si bien en un principio se determinó que la causa de muerte fue ahogamiento debido a una sobredosis accidental de ketamina las investigaciones policiales han tomado un curso diferente apuntando hacia un posible escenario de homicidio culposo con varios sospechosos involucrados a ocho meses de su muerte según fuentes policiales citadas por la revista people las autoridades ahora consideran que podría existir responsabilidad penal en el caso de perry con múltiples personas siendo investigadas como posibles implicadas el rastreo del correo postal de matthew perry se ha convertido en el eje central de la investigación sobre su muerte las autoridades buscan determinar si el actor recibió la ketamina que le causó la muerte a través de un paquete enviado por correo postal para avanzar en este aspecto la administración de control de drogas de a ha emprendido una serie de entrevistas con personas clave en hollywood que podrían tener información relevante sobre el origen de la sustancia se espera que la colaboración de estas personas ayuda a esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento de perry la fiscalía del estado será la encargada de determinar si se presentan cargos formales o no contra los presuntos responsables de confirmarse la hipótesis del homicidio culposo este caso sin duda conmocionaría aún más a la industria del entretenimiento y a los fanáticos de la actora y y y y y y